www.achiras.net.es, el portal de Girón. El día soñado ha llegado por fin y hoy aquí reunidos en este acto solemne que reviste significativa importancia en tanto el colegio entrega a Girón un grupo de valiosos y valiosas bachilleres que con toda seguridad constituyen eficaz soporte para el desarrollo general de nuestro cantón y de nuestra nación. Sentimientos de alegría y nostalgia embargan estos jóvenes corazones pues hoy dejan las aulas la mejor etapa de ser estudiante las lecciones, los deberes, los amigos, las alegrías, las tristezas, los amores hoy toman otros derroteros como institución abrigamos siempre la esperanza de que esos caminos que elijan les deparen conquistas en todo orden de actividades recordarles que en la vida nada se consigue sin verdadero empeño constancia, abnegación y perseverancia a los familiares de estos 45 nuevos profesionales la felicitación por el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación por querer que ellos sean mejores cada día porque la mejor herencia que pueden dejar los padres a sus hijos es la educación aprovecho la oportunidad para agradecer a mi equipo docente es menester también agradecer a los padres de familia por el apoyo brindado a esta noble institución que bordea ya su 35º aniversario y que por todo momento en todo momento han estado presentes para defender lo que con sacrificio se ha construido hoy dependemos de decisiones superiores para seguir escribiendo brillantes páginas en la historia de este gran Rafael gracias a todos 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 Gracias.